atajo de jinetes del apocalipsis he venido hoy a esta piscina a la ceiba porque mi pastor andino me ha encomendado venir a espiar a todo este atajo de pecadores que vienen disque a bañar y lo que vienen es andar en la chuleta viendo mujeres en chores en traje de baño ya las chicas lo que les gusta es en vez de venir a orar a interceder es a venir a menear el butute así que yo voy a andar aquí adentro de la piscina viendo a las parejitas que se andan ahí amachinando y los voy a poner en disciplina, adiós bendición creación hermosa de Jehová, como están? mi nombre es Cristian Hernández como están este el día de hoy? creen que la puedo molestar? una llamada? por favor una, una con gusto aló mi amor? me pueden meter la ropa? que le pasa? que le pasa a usted con mi teléfono y haber sabido que era la novia y yo no le presto nada uy vayase de aquí ay no ustedes nosotras acostumbradas a los resort y mire con lo que me salieron ay no ustedes cuando en mi vida yo me he bebido algo en vaso de plástico y de remate con pajía también uy no ay mamayita si yo he ido a otros lugares que en bolsa me la dan oíste a esta vos que le pasa? ay no yo no vuelvo a venir con ella ay no ay no michelle que barbaridad y hablar de nacas y te venís con ese vestido a bañar como que era bautismo aquí lo que había ay no mamá y que quieres que me pongas y esto fue lo que me compré en el agachón ah? gracias Lenin por habernos invitado a este lugar la verdad que me siento bien es un lugar muy agradable pero quiero pedirte un favorcito porque es que no tengo paz yo yo detesto la gente pantocha la gente grave que se cree saber que ah si tanto tienen dinero para que vienen a este lugar si este es un lugar humilde de gente luchadora de gente trabajadora ah necesito que me hagas un favor que te vayas a tirar de bomba y las mojes y más a la amiga Mari que anda de traidora ah me anda tirando izquierda deja ver si me puedes hacer el favor de mojarlas mojarles el pelito para ver si es cierto que van a andar ahí de fresa lo que usted me diga hermana chunga yo lo hago ahorita me voy a ir a tirar de bomba y se la voy a mojar toda, toda se la voy a mojar que raro que esta todo tranquilo que no hay nada por eso les dije que vamos a ir a hacer este lugar de gente corriente de gente naka ¿que esta pasando mi princesa? que rico que raro que esta todo tranquilo que no hay nada Aprovechemos ahora, acércate. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ajá! Y meterme la pocadichis. Porque vos andas metiendo manos donde donde ves. Y vos en vez de estar con tu nana ya te vienes a la sección de la piscina para que te vienes a la mano. No, Sapolino, es lo que te parece. No, no, ahí es nunca. Eso, lo vas a ver tu mamá y lo vas a ver tu padre. ¡Ajá! ¡Qué mejor! ¡Qué chunga! Hoy sí voy por mi chunga, papá. ¡Qué mejor! ¡Ajá! ¡Ay, Dios mío! ¿Y este hombre qué anda haciendo aquí? ¿Cómo que qué anda haciendo aquí chunga? Si por el amor que te tengo vendido chanchito para pagarme el pasaje para venirme atrás tuyo y me salí con que estás con este otro aquí. ¿Qué es eso, hombre? ¿Qué es esto, hermana chunga? ¡Chunga! Ayúdame Dios mío, voy a poder controlar mi lengua. Ay, 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 ayúdame Dios mío, voy a poder controlar mi lengua. Peligrosa es, no se quiere someter. Ay, 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 ayúdame Dios mío. Ay, ay, ayúdame Dios mío. Ay, 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 ay.